Acta número 10-2017 Décima sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo del Municipio de Patsún del Departamento de Chimaltenango. En el municipio de Patsún del Departamento de Chimaltenango, constituidos en el gimnasio municipal, ubicado en la tercera calle 5-24 de la zona 1 del municipio de Patsún del Departamento de Chimaltenango, el señor alcalde municipal Reyes Patal Yos en su calidad de coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo, el señor Marvin Osvaldo Zipac Yaki en su calidad de secretario técnico del Consejo Municipal de Desarrollo, con el objeto de celebrar la décima sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo del año 2017, que en lo sucesivo se abreviará COMUDE. Por lo tanto, procede de la manera siguiente. Primero, verificación del coro. A efecto de establecer la legalidad de la sesión, se fundamenta en el artículo 27 del reglamento de la Ley de Consejos de Desarrollo, procediendo a verificar el quórum requerido para la celebración de la sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo, COMUDE, con la comparecencia de las personas siguientes. Miembros Ejecutivos, Organismos Públicos, Sociedad Civil, COCODES Sector 1, COCODES Sector 2, COCODES Sector Centro. Segundo, lectura de agenda. El señor Alcalde Municipal y Coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo da lectura a la agenda para la décima sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo, la que contiene los siguientes puntos. Uno, palabras de bienvenida a cargo del señor Carlos Cercitán, concejal primero municipal. Dos, oración a cargo del señor Hermelindo COCODES, COCODES de la aldea Las Camelias. Verificación del quórum a cargo del secretario del Consejo Municipal de Desarrollo, COMUDE. Lectura y aprobación de la agenda de trabajo a cargo del coordinador del COMUDE. Concientización del manejo de desechos sólidos a cargo del ingeniero Rigoberto Pensamiento Montepeque, delegado del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Informe de acciones tomadas por el Consejo Municipal para la regulación de ventas de bebidas alcohólicas, a cargo del alcalde municipal y Comisión de Seguridad. Trabajo en grupo con el tema Regulación de Ventas de Bebidas Alcohólicas, a cargo del señor José Efraín Cucurreque, concejal quinto municipal. Exposición del tema, ¿Qué acciones deberíamos tomar para regular el funcionamiento de las ventas del COR? Acciones inmediatas, acciones a mediano plazo y acciones a largo plazo, a cargo de los grupos de trabajo conformados dentro de la Asamblea del Consejo Municipal de Desarrollo, COMUDE. Lectura del acta a cargo del secretario del Consejo Municipal de Desarrollo. Tercero, palabras de bienvenida. El señor Carlos Ircitán, concejal primero municipal, toma la palabra dándole la más cordial bienvenida a todos los presentes en la décima sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo, invitándoles para que con responsabilidad se pueda realizar esta sesión en su décima. Esta décima sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo. Cuarto, oración. El señor Hermelindo Cocode, de la aldea Las Camelias, invita a todos los miembros de la Asamblea del Consejo Municipal de Desarrollo para dirigirnos al ser supremo e iniciar la décima sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo. Quinto, toma la palabra el ingeniero Rigoberto Pensamiento Montepeque, representante del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MARL, de la Delegación de Chimantenango, quien procede a exponer el tema Concientización del Manejo de Desechos Sólidos. Comparte con los presentes la definición de la palabra desechos, el cual se define de la siguiente manera, algo sin valor o desechable, es algo que no sirve más, el cual lo desarrolla de la manera detallada. Manifiesta que cada persona genera al día aproximadamente dos libras de desechos sólidos. Asimismo, expone detalladamente los siguientes desechos, industriales, electrónicos, domiciliarios, agrícolas y hospitalarios, como también las consecuencias que generan los anteriormente expuestos. Expone que cuando se habla de desechos sólidos, se refiere a residuos de comida, cáscaras de frutas y verduras, plásticos, papel, madera, vidrio, cuero, ropa y maquinaria. Manifiesta que para descomponerse los desechos sólidos, orgánicos e inorgánicos se requiere de cierto tiempo y para ello expone detalladamente los plazos de descomposición que se enlistan de la manera siguiente. Clases. Desechos orgánicos. Papel. Entre dos a cuatro semanas. Cáscara de banano. Entre dos a cinco semanas. Playera de algodón. Entre uno a cinco meses. Calcetines de lana. Un año. Desechos inorgánicos. Bolsas plásticas. Entre diez a veinte años. Plata de gaseosas. Entre doscientos a quinientos años. Vasos plásticos. Doscientos cincuenta años. Botellas de vidrio. Se desconoce el plazo de descomposición. Posteriormente expone los beneficios de las tres R's. Que significan reducir, reutilizar y reciclar. Y la tipología de plásticos. El cual se desplosa de la manera siguiente. Polietileno. Polietileno de alta densidad. De vinilo. Baja densidad. Polipropileno. Poliestireno. Otros. Toma la palabra el señor Miguel Cap. Agradeciendo por el informe compartido por el ingeniero Rigoberto Pensamiento. El cual sirve para tomar acciones ante la concientización realizada. Dado que es de urgencia nacional el control de los desechos sólidos para reducir la contaminación en nuestro medio ambiente. Por lo que recalca el apoyo interinstitucional para impartir estos temas de concientización en los centros educativos. El ingeniero manifiesta que la ley ambiental consolida el trabajo entre el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Educación para los Trabajos Educativos. Informa que en el Colegio San Bernardino se llevó a cabo el diplomado Guardianes Ecológicos. Con los estudiantes el cual se espera replicar con buenas acciones en el medio ambiente. El señor Mariano Chinico manifiesta que además de concientizar a la población para el manejo de desechos sólidos. También se debe concientizar a las empresas para que parte de sus utilidades puedan ser utilizadas para el trabajo de mejoramiento y concientización ambiental. El señor Carlos Cap agradece por la intervención del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales al impartir el tema de manejo de desechos sólidos. Pero ante la problemática ya expuesta se deben tomar acciones, sugiere, que favorezca a nuestro medio ambiente. El señor Alcalde Municipal agradece el apoyo brindado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en la concientización en el tema de desechos sólidos. Por último, el señor Alcalde Municipal comparte con los presentes las acciones tomadas por la Municipalidad en cuanto al tema de desechos sólidos y de aguas residuales. Sexto, el señor Alcalde Municipal y Coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo Comude toma la palabra para exponer una temática de suma urgencia que se debe tomar para combatir dentro del municipio referente a las ventas de bebidas alcohólicas y consumo de estupefacientes. El señor Alcalde Municipal manifiesta que una de las primeras acciones por parte del Consejo Municipal en el año 2016 fue la prohibición de la apertura de cantinas de bebidas de fecha 1 de febrero del año 2016, con el fin de controlar la problemática expuesta dentro del municipio. Asimismo, informa la Asamblea que la directora del Colegio San Bernardino había solicitado apoyo a la municipalidad porque frente al centro educativo se aperturó una venta de bebidas alcohólicas. Ante dicha circunstancia, se buscó apoyo interinstitucional con la Policía Nacional Civil, Centro de Salud, Procuraduría de los Derechos Humanos, Junta de Seguridad Municipal, Policía Municipal de Tránsito y el Consejo Municipal para tratar el tema en específico. Y el resultado de dichas coordinaciones fueron positivas, que sin utilizar la fuerza pública se cerró la venta de bebidas alcohólicas anteriormente indicada. Manifiesta que se han tomado acciones por parte de la municipalidad constantemente para la regulación de la venta de bebidas alcohólicas y la prevención de delitos y la violencia. Toma la palabra el señor Alejandro Teleguario Ischen, consejero tercero municipal y miembro de la Comisión de Seguridad, quien informa las siguientes acciones tomadas por la comisión al cual representa. A. Operaciones quincenales para el control de consumo de bebidas alcohólicas. B. Operativos relámpagos de prevención de cualquier tipo de violencia, falta o de delitos en sectores claves del municipio. C. Coordinación interinstitucional para contrarrestar la distribución y consumo de estupefacientes. D. Coordinación interinstitucional para contrarrestar la violencia intrafamiliar. E. Coordinación interinstitucional para contrarrestar casos de extorsiones dentro del municipio. Ante dichos trabajos se ha reducido la comisión dentro de nuestro municipio de muchas acciones ilícitas. El señor Carlos Cap sugiere que para contrarrestar los actos ilícitos que se convoquen a vecinos, cantonales y autoridades comunitarias para reforzar las acciones en contra de cualquier tipo de delito, falta o violencia. El consejal segundo municipal, miembro de la Comisión de Seguridad, manifiesta que la invitación se ha realizado a las autoridades comunitarias a una reunión para tratar temas de seguridad. En dicha reunión, la mayoría de asistentes fueron las autoridades comunitarias del área rural y fueron muy pocos miembros del casco urbano. Séptimo, toma la palabra el síndico primero municipal para coordinar trabajo en grupo con el tema regulación de ventas de bebidas alcohólicas, con el cual se pretende buscar ideas o propuestas para contrarrestar el problema de las bebidas alcohólicas. El señor Carlos Cap manifiesta que debe crearse una política municipal para regular las bebidas alcohólicas y poder regular también la temática dentro del municipio. La señora Florinda Itzol, representante de Mujeres, sugiere que se desarrollen las causas o los impactos o consecuencias del consumo de bebidas alcohólicas. Asimismo, manifiesta que se crea una política que regule el consumo del alcohol. La Asamblea procede a conformar los grupos de trabajo para tratar el tema anteriormente expuesto. Gracias, ahorita voy a ampliar ese punto. Muy bien, se agregó esta parte. Así como la violencia sexual, violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, entre otras. Octavo, el resultado del trabajo en grupo fueron los siguientes. Grupos número 1 y 2 que trataron el tema ¿Qué acciones inmediatas deberíamos tomar para regular el funcionamiento de las ventas de licor? ¿Dónde se obtuvieron estas sugerencias? A. Tomar acciones apegadas a derechos B. Consulta a la comunidad para regular la venta del coro Consulta popular municipal C. Implementar acciones de prevención en medio de comunicación y religiosas y educativas Grupos 3 y 4 ¿Qué acciones a mediano plazo deberíamos tomar para regular el funcionamiento de las ventas de licor? A. Creación de una cognición multifectorial B. Elaboración de la política municipal C. Elaboración de reglamento D. Consenso de la evaluación E. Llevar a consenso la búsqueda del perfil del juez de asuntos municipales F. Divulgación de la política de reglamento G. Monitoreo en el cumplimiento de la política Grupos 5 y 6 ¿Qué acciones a largo plazo deberíamos tomar para regular el funcionamiento de las ventas de licor? Dicho grupo también presentó sugerencias a corto plazo, siendo estos los siguientes A. Reglamentar la venta de bebidas fermentadas B. Crear una comisión multisectorial Instituciones gubernamentales entre la PNC, la SAT y la PDH C. Creación de política pública municipal Acciones a largo plazo Prevención Perdónenme, perdónenme Perdónenme, perdónenme Tomar en cuenta a otras instituciones que tengan competencia con la temática Correcto, la Policía Nacional Civil, la Superintendencia de Administración Tributaria Y la Procuraduría de los Derechos Humanos Asimismo tomar en cuenta a otras instituciones o entidades que tengan competencia con la temática C. Creación de política pública municipal Perdón, acciones a largo plazo Prevención, capacitación, formación B. Sensibilización C. Creación de espacios recreativos D. Creación de la oficina de la red de protección a la niñez y adolescencia En creación de la oficina de atención a niños, adolescentes y juventud El señor Joel Shikai Cocode de la aldea Saquía Solicita que se trate el tema en una sesión extraordinaria Para que se pueda regular de manera concreta las propuestas de bebidas alcohólicas Dicha propuesta fue presentada ante la Asamblea Que por mayoría de voto acuerda a la celebración de una sesión extraordinaria El señor Miguel Cap manifiesta que el Estado no solo debe accionar de manera coactiva o prohibitiva Sino debe abrir espacio de recreación deportiva o cultural Para que los jóvenes tengan un espacio de desarrollo integral Dichos espacios estarían combatiendo las acciones ilícitas Noveno, no habiendo más que hacer constar Se finaliza la presente A tres horas con quince minutos después de su inicio Damos fe los que en ella intervenimos A tres horas con quince minutos después de su inicio